Me encuentro con el doctor Rodrigo Varela, director de la maestría en creación de empresa. Doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar en comunicación con toda la población, todas las personas que están interesadas en nuestros programas académicos y renovarles a todos ellos la invitación a ser magister y cese. Esta maestría es una maestría dirigida a todas las personas que están interesadas en todos los temas de creación de empresa. La maestría tiene tres enfoques que ya más adelante nos los contará el doctor Rodrigo Varela. Por el momento, los invito a que nos envíen sus preguntas a través de las plataformas en las que estamos transmitiendo, que son Facebook Live y Webinar. El doctor Rodrigo Varela la responderá una vez terminemos la charla. Doctor Rodrigo, empecemos por explicar de qué se trata la maestría en creación de empresas. Bueno, bienvenidos todos a esta presentación de esta maestría en creación de empresa, que es una maestría que nace por una necesidad universal que se ha venido dando, en el sentido de que cada día las empresas tienen ciclos de vida más cortos, cada día las empresas requieren más gente innovadora, cada día las empresas requieren gente que sea capaz de identificar oportunidades de empresa, cada día nacen muchas más empresas con nuevos modelos de empresa, y por ese motivo en la Universidad de ICESI consideramos procedente crear este programa, que como les vamos a contar tiene varios frentes de acción. El primer frente es para todos aquellos que efectivamente quieren crear empresa, bien sea porque quieren ya desarrollar un conocimiento que tienen, una experiencia que tienen y quieren independizarse de sus actividades laborales, o bien sea porque ya cumplieron su ciclo como empleados y están encontrando nuevas perspectivas de satisfacción personal y profesional, o bien sea porque quieren crear una fuente de ingresos futuros para su jubilación y por qué no para su familia. Pero esta maestría también está orientada a aquellos que quieren seguir estando en la vida ejecutiva, que quieren seguir siendo empleados, pero quieren ser empleados ejerciendo lo que nosotros llamamos el liderazgo empresarial, o sea creando dentro de las empresas nuevas empresas, algunos llaman a esto intraemprendimiento, otros llaman empresario corporativo. Pero además la maestría ofrece la posibilidad a las personas de capacitarse para hacer asesoría en esta área, para hacer consultoría en esta área, e inclusive tenemos una concentración muy especial para formar educadores que puedan ayudar a las futuras generaciones a tener más orientación hacia la actividad empresarial. Doctor Varela, estoy segurísimo que entre las personas que nos están viendo hay muchas personas interesadas en crear empresa. El tema de creación de empresa es un tema que está ahora en boga de todos y es como una tendencia. ¿Cómo pueden las personas que culminen con la maestría crear empresa? Todo el proceso de la maestría está estructurado a lo largo de lo que denominamos el proceso empresarial. Por lo tanto empezamos desde el entendimiento de lo que significa ser empresario, al desarrollo de una visión de carrera empresarial, a los procesos de creación y generación e identificación de ideas, al proceso de desarrollo de modelos y oportunidades de empresa, al proceso de desarrollar su plan de empresa, de identificar fuentes de financiación y mecanismos de arranque. Entonces a lo largo de la maestría, las personas como ustedes que están interesados en crear empresa van a poder ir haciendo todos los trabajos necesarios para que al final tengan una estructura muy coherente sobre qué quieren hacer en términos de creación de empresa y esperamos que muchos de ustedes ojalá terminen ya con una empresa en funcionamiento como parte de su trabajo de grado, que indudablemente es el cierre final de la maestría. Doctor Rodrigo Varela, estoy seguro que hay diferentes generaciones de personas viendo esta transmisión que estamos haciendo, hablando de su maestría. ¿Qué le podemos decir a esas personas que quieren fortalecer su liderazgo y desarrollarlo para tener un mejor futuro? Hablemosles de los enfoques de la maestría. Esta maestría, como ya indiqué, está montada bajo el concepto del proceso de creación de empresas y por eso cubre absolutamente todas las facetas de dicho proceso. Para aquellas personas que están interesadas en crear su propia empresa o en hacer un desarrollo intrapresarial dentro de la organización para la cual trabajan, van a poder usar todos los cursos que tenemos en el programa para ir avanzando desde la conceptualización de la idea, desde la evaluación de la idea, el desarrollo de la oportunidad, el desarrollo del modelo de empresa, la elaboración del plan, la consecución de financiación, las formas de arranque, los aspectos legales, etc. Y de manera tal que al final de la maestría van a terminar con un proyecto de grado que es realmente todos los elementos que han logrado acumular a lo largo del programa para tener una empresa casi lista en operación. Pero también lo van a poder utilizar a lo largo del proceso los que estén interesados en el tema de asesoría y consultoría porque van a poder darse cuenta cuáles son los elementos necesarios en cada una de las distintas etapas e instancias del proceso empresarial para acompañar a nuevos empresarios. Y como ya dije, pues tenemos también una orientación en el área de educación empresarial en que indicaremos metodologías, procedimientos, pedagogías que pueden ser útiles para orientar la formación de nuevos empresarios en los distintos niveles educativos. Doctor Varela, cuéntenos un poco acerca del respaldo con el que cuenta la maestría de los espacios de docencia y los espacios de investigación. La maestría está adscrita al Centro de Desarrollo Espíritu Empresarial de la Universidad de Icesi que fue creado hace 33 años y a lo largo de este tiempo pues ha venido investigando y desarrollando diversas formas de intervención para apoyar a los empresarios. Hemos recibido distintos reconocimientos por la calidad de nuestro modelo educativo acabamos precisamente ahora en el mes de junio en estar entre los seis programas más, digamos, más adecuados para la formación empresarial a nivel mundial en reconocimiento que nos hizo el International Council for Small Business y dentro de la universidad tenemos unas facilidades bien especiales y bien complementarias a nuestro proceso. La primera es el Startup Café que es nuestro laboratorio de creación de empresas a algunas personas les gusta llamarlos una pequeña incubadora de empresas en la que nuestros estudiantes pueden hacer los desarrollos necesarios y poner en operación su empresa. Tenemos también el Centro Alaya que es una facilidad de consultoría y asesoría para apoyar a los empresarios en sus procesos de creación de empresas. Tenemos el Laboratorio de Innovación que es tal vez el mejor laboratorio de innovación que hay en la ciudad y tenemos la unidad Propime que indudablemente permite ya en unos procesos más avanzados brindar asesoría en temas mucho más específicos de las empresas. En estos momentos también tenemos en ejecución el proyecto apps.co y obviamente pues eso nos provee una serie de metodologías y una serie de experiencias que pueden ser muy útiles para el proceso empresarial. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura, estamos muy bien, bibliográficamente estamos muy bien, profesores, tenemos un grupo de profesores expertos en las temáticas que han estado trabajando en distintos proyectos de aplicación práctica y obviamente pues también tenemos toda la fundamentación conceptual y teórica que una maestría requiere. Doctor, yo lo escucho hablar a usted acerca de la maestría y se me viene a la cabeza de pronto que el espectro para las personas que puedan estudiar la maestría es muy amplio. Contémosle a nuestra audiencia a qué profesionales está dirigida, a quiénes pueden venir a estudiar esta maestría. Esta es una de las cosas más interesantes que tiene esta maestría. Todos podemos ser empresarios, por lo tanto, cualquier profesional que tenga su título universitario puede aplicar a esta maestría sin importar si tiene o no tiene gran experiencia, si está ya con una idea definida o no tiene una idea definida, sino que es un proceso bastante abierto porque queremos en realidad abrirlo a lo que ocurre en el mundo real hoy de las empresas. Hoy vemos jóvenes de 15, 18, 20 años empezando empresas, vemos jóvenes de 25, 35, 45, 55 y vemos inclusive, aunque parezca sorprendente, personas por encima de los 60 años creando empresas. Entonces, este programa es un programa abierto a todas las profesiones, no hay que tener en realidad prerequisito distinto de tener el título universitario y obviamente de presentar el examen de admisión que la universidad exige y pasar una entrevista para identificar que efectivamente esta sea la maestría que se ajusta a las necesidades de ustedes que quieren venir a estudiar con nosotros y hacer magisterices. Doctor Varela, le cuento que a mí el tema de creación de empresa me parece supremamente apasionante y me parece sobre todo un tema que es muy relevante en este momento dada la tendencia que hay como a crear empresa. Yo sé que entre las personas que nos están viendo hay muchos interesados en inscribirse en su maestría. ¿Por qué no les contamos a esas personas qué requisitos tienen que tener si se quieren inscribir hoy mismo? Ok, como mencioné, los requisitos son muy simples. Diploma de grado, un programa universitario, entrar por la página web de la universidad y hacer la inscripción por página web, pagar los derechos de inscripción, asistir al curso preparatorio que hacemos para el examen PAEP, tomar el examen PAEP, pasarlo, pasar la entrevista y en enero estamos arrancando el proceso ya formal de esta maestría. Doctor Varela, tengo entendido que la maestría dura dos años. ¿Por qué no le contamos a nuestra audiencia durante esos dos años qué materias van a ver los estudiantes? Ok, el diseño curricular de la maestría está estipulado en dos años. Es una maestría de tiempo parcial que normalmente opera viernes en la noche y sábado en la mañana. El currículo tiene tres grandes áreas, digamos. Tiene una primera área que la llamamos el núcleo central de la maestría en la cual miramos una serie de materias que son de forzoso cumplimiento para entender detalladamente el proceso empresarial. Luego tenemos un área que llamamos de profundización en el cual los estudiantes tienen la posibilidad de escoger tres materias de un grupo de seis materias con el propósito de que ya empiecen allí a redefinir un poco las orientaciones específicas que ellos quieren hacerle a la maestría. Y finalmente tenemos las tres concentraciones que son tres materias selectivas que los estudiantes toman, pero todas en un mismo grupo, o todos en gestión, o todos en asesoría y consultoría, o todas en educación empresarial para terminar de completar el proceso informativo. Los dos primeros semestres, pues son dos semestres con bastante intensidad de cursos. Ya en el tercer semestre empezamos proyecto de grado y eso hace que merme un poco la intensidad de los cursos para empezar a dar tiempo a que desarrollen su trabajo de grado. Y el último semestre es un semestre en que básicamente ya no tenemos sino dos cursos y el trabajo de grado final para darle la oportunidad de que en el transcurso de los dos años efectivamente terminen su maestría con todos sus requisitos. Este proceso de tener básicamente seis materias selectivas, pues indudablemente da una gran flexibilidad al programa y es lo que nos permite ofrecerle a los estudiantes los distintos caminos, las distintas opciones que el programa tiene. Doctor Varela, en lo personal tengo mil razones por las que estudiaría en ICESI. Sin embargo, las personas que nos están viendo, yo pienso que les gustaría saber ¿por qué ICESI? ¿Por qué estudiar esta maestría en ICESI? Bueno, creo que la Universidad ICESI ha tenido un liderazgo en el área empresarial claramente definido por muchos años y en el caso particular de los procesos de creación de empresa, pues hemos estado liderando en América Latina el movimiento, como ya te dije, por más de 30 años. Hemos tenido todo tipo de reconocimientos, tenemos un grupo de investigación reconocido por Conciencias, hacemos parte del proyecto investigativo más importante que hay a nivel mundial en el área, que es el Global Entrepreneurship Monitor, somos parte del International Council for Small Business, somos parte del World Union for Small and Medium Enterprises, tenemos una serie de relaciones nacionales e internacionales, hemos hecho una buena producción intelectual, hemos producido textos, casos, en fin, hay todo un bagaje académico y práctico que hemos desarrollado a lo largo de estos 33 años y por eso, pues somos en realidad una oferta muy especial y muy completa para las personas como ustedes que quieran en realidad profundizar en el tema de la creación de empresas. Doctor Varela, muchas gracias por brindarnos esta información tan importante y sobre todo tan apasionante del tema de creación de empresas. La invitación que les hago es a que sean Magister y Ceci, a que nuevamente se conecten con las mejores prácticas y las nuevas tendencias. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos.